La cifra de contagios con el nuevo coronavirus en Rusia aumentó a 10.131 al detectarse 1.459 nuevos casos en un día, informó este jueves el Centro Nacional para Enfrentar la Enfermedad. Mediante un comunicado, el organismo informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 1.459 casos de COVID-19 en el país. Se trata del tercer día consecutivo en el que se registran más de 1.000 nuevos casos en una jornada. Además, este jueves ha sido detectado el número de contagios más alto desde el inicio del brote en el país. Según los datos actualizados del centro, la cifra de fallecidos aumentó a 76 al registrarse otros 13 decesos en las últimas 24 horas, mientras un total de 698 personas se han recuperado. De ellos, 118 pacientes recibieron el acta médica este día. Moscú sigue siendo la zona del país más afectada por el coronavirus, con un total de 6.698 casos positivos. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció el miércoles que Rusia aún no ha superado el pico de la pandemia del coronavirus. Subrayó que el país dispone de los medios necesarios para resolver problemas en cualquiera de sus posibles escenarios de desarrollo de la situación del COVID-19 y llamó a los ciudadanos a cumplir el régimen de autoaislamiento.